Danilo Medina Sánchez, tome en cuenta todo esto que estamos haciendo como jóvenes. Queremos el desarrollo para nuestro municipio, no queremos el atraso. Por favor, señor presidente, contamos con usted. Ahora nosotros vamos a celebrar el cumpleaños de un año más y solución a la problemática del arroyo de la Vazca. Muchas gracias. Mira, ¿de qué manera? Otra cosa más, otra clase. ¡Guau, que vienen a regalos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!